Licitación del contrato del catering del FARC confirmada por usted y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de diciembre Atentos al dato señorías, a ver que les parecen los gustos etílicos y gastronómicos de nuestro gobierno Los whiskeys Chivas, la cacardú y Johnny Walker Black Label 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 Chivas, Cardú y Johnny Walker Black Label Chivas, Cardú y Johnny Walker Black Label Los Rones, Matusalés, Brugal y Cacique Allejo ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Matusalés, Brugal y Cacique Allejo ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! VIVAL 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 Chivas, Cardón y Jollywood, el Black Lab.